Hola chicos, ¿cómo están? Aquí estoy con Erika Katz, la autora de Bonding Over Beauty, quien nos ha permitido entrar a su bello hogar aquí en Manhattan. Muchas gracias por estar con nosotros. Bienvenida. Gracias. Y estamos con tu hijo Stone. ¿Cómo estás, Stone? Bien. ¿Cómo estás, Natalia? Bello, me encanta. Muy bien, gracias Stone. Bueno, estamos aquí porque Erika nos va a enseñar qué hacer para la Pascua, actividades y artesanías con nuestros hijos, ¿verdad? Sí, porque me gusta mucho incluir a mis hijos en los preparativos para la Pascua. Entonces, hoy vamos a hacer los huevos de Pascua en una forma muy especial. Vamos a usar Kool-Aid. Y Kool-Aid es algo que mucha madre tiene en la casa. Perfecto, entonces ya es muy conveniente. Sí, muy bien. Entonces tienes al alcance de tu mano. Claro, y toma dos sobres de Kool-Aid Unsweetened Drink Mix y mezcla con dos cucharadas de agua. Y aquí estamos viendo los diferentes colores que puedes usar, naranja, verde, azul. Todo. Bueno, para hacer un huevo de un solo color, vamos a una. Ok, gracias. Me encanta participar. Sí. Ok, pone en el Kool-Aid y mezcla bien. Creo que voy a... Como así. Ya. Mezcla muy bien para un buen color. Aquí estamos. Bien. Y cuando está lista, va a secar aquí. Con la misma cuchara. Ok, tengo que tener cuidado porque no me quiero manchar el vestido. Ok. Ya, y pone Stone. Ahí está. Y para otra cosa, porque me gusta hacer muchos diseños, toma un huevo aquí y pone un poco de azul. Que ahí mismo se lo echas encima. Sí. En vez de sumergirlo. Ok, me encanta. Claro. Ah, y mezcla sus colores. Sí. Stone, ¿quiere poner azul? Muy creativo. Oh, rojo. Pone rojo aquí. Dale, Stone, dale. Sí. Muy linda. Uy, chévere. Y para que quede color, pone un poquito de agua como así. O sea, el agua ya es para fijar el color. Sí, exactamente. Ok, ya lo sabemos. Bueno, y para la cosa que me encanta lo más, pone una banda elástica alrededor del huevo y después pone en culé. Y después entonces, ahora vuelve a hacer esto. Pone en verde, pone en verde, ¿sí? Sí. Y cuando está seca, vamos a quitar la banda elástica y mira las rayas. ¡Qué chévere! Listo. Sí, 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 me gustó. Bueno, y él hace el verde. Y cuando todo es lista, puede hacer la cesta. Una cestica. Entonces, esta sería, a ver, ahí está una cesta, pero también te muestro, les muestro esta cesta. Sería el producto final, el resultado de lo que estábamos haciendo. Y bueno, muy lindo y muy linda actividad para los hijos. Así que muchas gracias, Erika, por estar con nosotros hoy. Gracias, Stone. Gracias. Gracias.